Me estoy convirtiendo en una persona bastante atlética. Sí, es verdad. Esto hace unos años no nos lo imaginábamos. No, no, estás a tope. Está fuerte, sí. Está siendo muy bonito lo que me está pasando. Bueno, pero tú siempre has estado más o menos, o sea, has estado más o menos en forma aceptable. Tú eres una persona esbelta, buena constitución. Pero ahora tú estás, ¿qué? Estás fibrosa, estás fuerte. Estoy a tope, estoy haciendo un montón de cosas, un montón de deportes y un montón de movidas. Estoy feliz. Sí, ¿sabes qué? Estoy muy contenta porque ya puedo hablar contigo normal. ¿A qué te refieres? Porque cuando te veo fuera... Sí. No te puedo contar las cosas que me pasan por si acaso las cuento en el programa para que no te aburras. Claro, hay muchos que nos vemos por ahí y le digo qué tal esta semana y me dicen... Bueno. Pues no me ha pasado nada interesante ni divertido. Y luego me cuentas aquí todo. Exacto, para que no... O sea, sé que soy tu amiga aburrida y tu amiga coñazo. Claro. Pero me han pasado cosas bastante guays. A ver. He empezado clases de Krav Maga. Eso algo escuché, pero no tengo más detalles. Esto es la cosa hasta israelí que es de defensa personal, ¿no? Estoy aprendiendo a meter hostias como panes. ¿Por qué? El problema... ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Eh, ¿cómo que por qué? Porque si alguien me ataca, mi profesor lo ha dicho. Mi profesor me ataca. Pero ya tardísimo, tardísimo. Después la repetición. Pero si no me has atacado, si no me has dado. Pero, hombre, no te voy a dar, pero ya te habría reventado. Pues entonces yo sabía que no me ibas a dar. Te habría reventado la cara. Pero que sabía que no me ibas a dar. ¿Qué dices? Cobarde, dame. Pero si le enseñé a discutir. Te habría llevado una hostión que flipas. ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices? Que habrías cobrado. Sabía perfectamente que no me ibas a dar. Sí, sí. Es como... No, se supone que... Se supone... Mira, mira, el brazo como lo tengo. Tienes moratones, ¿eh? ¿De qué? De las piñas que me mete mi profesor. ¿Por qué? Porque me dice, defiéndete. Y yo, vale. Entonces estoy todo el rato haciendo así. Y me estás jodiendo bastante, ¿eh? Pero está guay. ¿Puedo hacerte esto durante la entrevista? ¿Con esto? O sea, durante este rato que estás aquí. A ver, pero ten cuidado. Voy a elegir un arma, ¿eh? No, tú no. Tú te defiendes con lo que... El Kramagá es con lo que pillen, ¿no? Claro, exactamente. Pero tú estate aquí de pie haciendo cosas tuyas. De graciosas. Bueno, a ver, pero sí. O sea, gracias... Mira, mi profesor me pone a hacer así. Tengo que estar haciendo así, como bailando de rave. Me dice, tú, a tu rollo, no me hagas caso. Que yo estoy por aquí. Lo noto que lo tengo atrás. O sea, me está oliendo la nuca todo el rato. Y yo estoy así, como, bueno, no sé dónde está mi profesor, tal, no sé qué. Y entonces cuando me meto un grito me hace ¡ah! Y entonces me tengo que volver y atacarlo con lo que... ¿Atacarle tú? Sí. ¿Para eso no está hecho como para huir? O sea, hay que huir, pero la huida ya la tengo bastante entrenada, como se puede ver. Había una cosa. Porque tengo menos pelotas que este señor. ¡Ah! Y entonces... Fum, muerta ya, muerta. Muerta, tú no puedes atender. Llevo dos clases. Bueno, puedes atender a Paulino habiendo aquí un arma mortal. Atiendes a Paulino, hostia, en la cara. Pero, ¿y por qué quieres aprender...? Bueno, en el caso que estoy ahí con los ojos cerrados y me metes sustito de vez en cuando. ¿De qué tipo? Está bastante divertido. Me hace ¡ah! Ya está. Como si te acase un sapo gigante. Exacto, sí. Y ahí tengo que abrir los ojos, ver dónde está y decidir con qué le pego. ¿Y qué hago? ¡Ah! 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 Bastante bien. Bastante bien, enhorabuena. Muy bien hecho, ¿eh? Pero es que fíjate que... Porque además... Además no ha accedido a mi engaño. Que ha visto que te he tirado agua aquí y te he tirado agua y he hecho esto y no había manera, ¿eh? Muy bien, estás metiendo rápido, ¿eh? Alguna cosa sí. Y luego me gusta mucho porque es muy feminista. El profesor. Ah, sí, ¿eh? Defensa personal, feminista, ¿eh? Es súper feminista. ¿En plan? Estoy todo el día metiéndole patas en los huevos. Te lo ofrece como algo simbólico, ¿no? Claro, te debes meterlas de todas maneras. Esto es el patriarcado. Exactamente. Entonces es como... Según lo cerca que esté, pues le doy con la rodilla. Joder, tengo el pantalón este. O sea, como que le doy con la rodilla, le doy con el codo, le doy para atrás, tal, no sé qué. Así. Esta patada me gusta bastante, sí. Pero eso no... Ahí lo pegas a un bebé. O sea, hay alguien aquí. Para defenderte de un bebé asesino. Hay una persona aquí, le pegas aquí. Sabes que todas estas cosas de defensa personal así y tal, luego muchas veces no valen para nada. No, obviamente no valen para nada. Porque son como coreografías. Yo estoy bastante tentada de meterme en problemas. ¿Sabes? Si voy mirando a la gente a ver si alguien como que intenta amenazarme o lo que sea. Para probar. Pero luego me cago. Hombre, claro. Que llevas dos clases, ¿eh? Llevo dos, nada más. Entonces, como que probablemente me maten. ¿Tengo? Pero sí que intento, sí que digo, si alguien me intenta hacer daño, se sale corriendo rapidísimo. Bueno, claro, es que eso... Por ejemplo. Pero ¿y sabes ya cosas de estas de cuando te agarran por aquí, cuando te cogen por el cuello? Es meterte los dedos en los ojos. Vale. Si estás con las manos así, te cojo un dedo y te lo parto. Y si va... Eso es igual que cuando te muerde un perro, tío. Me he hecho daño, ¿eh? ¿Cómo de eso? ¿Qué le tienes que meter el dedo en el culo? No, no, en el ojo, en el ojo. Si te muerde un perro y se te queda enganchado, los dedos en los ojos. Hacen... A ver, ¿cómo? A mí me habían dicho que había que coger un mechero y quemarle los huevillos. Bueno, claro. Sí, claro, no, sí. Si estás en medio del campo es coger dos palos, frotar y cuando ya sale... Sí, 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 sí. Va, ¡pum! No puedes atender... Bueno, me la merezco. No puedes atender a chistes si estás en defensa personal. O sea, uno no puede divertirse y ser mala persona. Si quieres defenderte de las cosas, no te puedes divertir. Porque ahora te ha hecho gracia el chiste de Ricardo, que era gracioso y te ha llevado una hostia. O sea, no se puede... La comedia y la diversión... La comedia y la defensa personal... No vale. No, no. O sea, tengo que elegir ser feliz o sobrevivir. Sí. Como tanta gente a lo largo de la historia. Claro. No, no, no se puede, no se puede. O sea, me estás poniendo en un brete. Lo del perro, ¿tú qué dices? ¿Tú por qué decías lo de meterle el dedo en el culo al perro? Porque sorpresa, hacen así. Ah, también, claro. Y te sueltan. Por sorpresa, ¿eh? Claro, como... Ah, dan ese ladridito, además. ¿No lo has metido nunca a un dedo en el culo a un perro? A un perro. Por probar, a ver qué pasa. Por darle sensación. Claro, por diversión. Eso se puede, a un perro se puede. O sea, legalmente se puede. No, yo creo que sí. Yo creo que eso es delito, ¿eh? Creo que sí, legal. La zoofilia está prohibida. Pero no es zoofilia. ¿Cómo que no? No, meterle un dedo en el culo a un perro, no. Si no te gusta... A ver, si haces así, ya sí. Si le das un beso en el cuello mientras... Si pones cara... Si pones cara de acto mientras lo haces... Claro. Perdón, tiene... Ponlo otro, Miguel. Tienes razón, Miguel, aquí. Efectivamente, esto es un ejemplo. Comedia y defensa no se puede. Mira a Chris Rock y te está pintando... Hacen chistes y ¡pam! En la cara. Ojalá ganan la mitad de dinero que se sirve. A ver, esta distancia de seguridad está bien. Aquí no sé. Pues eso, me estoy divirtiendo mucho. Y el otro día, además, estaba dando la clase y mi profesor está trabajando mucho que yo saque la ira. Vale. Es que tú eres una persona muy tranquila, muy buena. Yo soy muy tranquila, muy buena. Ahora voy a estar todo el rato mirando a todos lados a ver quién me mata. Pero como que de pronto practicamos sacar la ira. Entonces le doy dos cates y me dice, venga, más enfadada, más enfadada. Y ya a la última hora de la clase estoy dándole así, ¡guau! Y estoy gritando, ¡hijo de puta, no sé qué! ¡Que me dejes en paz! ¿Que me dejes en paz? Sí, bueno, claro. Me sale, ¡que me dejes en paz, por favor, hijo de puta, de verdad! ¡Que no puedo con esto! Por favor. Me salen, por favor, gracias. ¡Estás siendo muy amable! ¡Venga, vete! Pero en esta ya me vine un poco arriba y ya empecé simplemente a gritar y a decir, ¡joder, joder, me cago en la hostia, tu puta madre, no sé qué! Y en esta estoy gritando y dice, bueno, me dice, ha entrado otra clase, pero tú sigue, sigue, sigue dándole. Y yo ahí metiendo hostias y ya insultando, ya gritando. ¿A un saco? No, pegándole a él. Ah, vale. Y entonces, de pronto acaba la clase, me dice, guay, venga, pues hemos terminado. Y me doy la vuelta y me veo a cuatro niñas así, vestidas de rosa, porque venían a clase de ballet. Y a las madres atrás así, diciéndome, te hemos reconocido. Muy bonito. Y tu hijo de puta, te raco el culo. Era todo mentira, es una película, me están grabando. En ese momento le podías haber pegado a la niña, en la patada, estar así, ¡pac! Y haberme ido, haber hecho como unos bolos con las niñas y haberlas tirado a todas. Pero esto, ¿y cuánto tiempo vas a tener? ¿Cuánto tipo de formación vas a tener? O sea, ¿pretendes ser de verdad luchadora? Ahora mismo, como llevo poco tiempo, espero estar haciéndolo toda la vida. Porque ahora estoy como muy enamorada de la práctica y me gusta. Y convertirme en un arma blanca... Ya es que eso siempre lo dicen, ¿no? Está bastante guay. Como si ya sabes arte marciales, eres como si fueses un cuchillo. Exactamente. Ingrid Cuchillo Johnson. Claro, es que eso sí. Ingrid Cuchillo Johnson. Claro. Entonces, estoy ahí viendo si a lo mejor me dedico todo el año a hacerlo o no. Todo el tiempo a entrenar arte marciales y hostias. Todo el tiempo a entrenar... Sí. Ya está, gracias por venir. Vale, muchas gracias a ti. 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 Gracias por ver el video.